Luego de la pausa continuamos con más información y como lo habíamos anticipado estamos juntos a Pablo Caldentey, el abogado de la familia Ortiguera. Hoy fue el tercer día del juicio abierto y oral contra el crimen de Iván Pipo Ortiguera. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, contanos un poco cómo fue este tercer día del juicio oral y abierto. Bueno, este día podemos decir que en nombre de la familia de Iván es un día de contundencia, es un día de knock-out, de conmoción. Han declarado los peritos de la Superintendencia de Criminalística de La Plata lo más sofisticado que hay en este momento en investigación criminal a nivel de pericia y al final de todo, de toda la jornada, declaró en un gesto cívico, ciudadano, un ejemplo para todos, Milagros Ruiz, testigo presencial directo de cómo ya sin ninguna duda el homicida, el criminal Fabián Núñez mató a Iván Ortiguera. ¿Qué se pudo conocer a través de la declaración de Milagros Ruiz? ¿Se pudieron conocer más detalles de cómo fue este crimen? Clarito, lo que Milagros Ruiz ha dejado bien, bien en claro, si querés vamos en un efecto de pirámide, de lo básico hacia lo más extremo, es en primer lugar, bueno, los ya consumados falsos testimonios de Evangelina Sotelo y Néstor Núñez. ¿Qué significa eso? Que al estar Norberto Fabián Núñez a arrojar a Iván Ortiguera por la ventana, se descarta la presencia de Evangelina Sotelo y se descarta la presencia de Néstor Núñez en la habitación. Punto uno, falso testimonio. Al hecho de haber sido arrojado Iván por la ventana, se cae el testimonio de Norberto Núñez que dice que lo vio poner los piecitos en el umbral y arrojarse y agarrarse al balcón. Falso testimonio. Se cae la versión de Evangelina Sotelo que dice que Norberto Núñez se agarró la cabeza y dijo, se tiró mientras Fabián Núñez estaba en el living. Falso testimonio. Se cae la versión de ambos imputados diciendo que voluntariamente el chico se le había comunicado vos no me dijiste nada, que Iván antes de morir había hablado, pues los peritos tanto médicos como el psicólogo, como el perito de nacida en teología de hoy, en criminalística de hoy establecieron que eran tan grandes las lesiones tanto en maxilar como en nariz que era tan grande la conmoción que tenía Iván de que no podía ni razonar ni articular palabras y prácticamente era muy dificultoso que respirara. Por lo tanto, falso testimonio. Eso por un lado. Por otro lado, se descartó de plano ya esa falsa teoría del famoso salto al balcón pues los peritos dijeron que no hubo ningún ser humano que haya tocado el balcón del lado que dijo la defensa que haya pies apoyado alguno en el balcón ese día. Por lo tanto, falso testimonio. Entonces, estas declaraciones tanto de Milagros Ruiz como de la policía científica afirman esta teoría de que Iván habría sido golpeado antes de ser arrojado. Sí. No solamente la de Milagros Ruiz, no te olvides, la de Norma Conti. No te olvides que Norma Conti fue la que le dijo a Núñez cuando ya lo había lanzado este, te lo dije, lo tiraste como una bolsa de papas. Frase que vuelve a repetir Milagros Ruiz. Y Milagros Ruiz agrega otra frase tirate o te tiro, tirate o te tiro vivo o muerto. Es decir que claramente la declaración de Milagros Ruiz complica aún más la situación de Fabián Núñez. Por supuesto. La situación de Fabián Núñez siempre fue complicada. Lo que pasa es que nos quisieron vender un cuento de hadas que tiene una arista. Que esto es importante que la gente lo sepa. Eso que vos estás viendo es la pericia que presentaron hoy los técnicos de La Plata. Eso es... ¿Sería una animación de cómo fue eso aquel 6 de enero? Eso es para que la gente lo entienda. Eso no es un dibujito animado. Eso es... Hoy lo explicaron. Es una tecnología de avanzada pero de ultra primer mundo. Eso que ustedes están viendo ahora es una serie de cálculos, de planos, de fotografías, de mediciones que se tomaron en abstracto y por diversos programas de computación pagos. O sea que no están ni con virus, ni que son hackeados, ni hackeables. Ningún tipo de esos problemas informáticos se hacen y se vuelcan a un programa madre que permite que se produzca una animación de un hecho. Entonces ahora lo que nosotros vamos a ver es exactamente lo que pasó. Lo que la gente va a ver, y quedó bien explicado por los peritos, si querían le podrían poner a las figuras que ustedes van a ver ahora el rostro de Iván y el rostro de Núñez. No lo hacen y dieron su explicación. Eso no se hizo para no influenciar al tribunal. Pero de haberlo querido también lo podían haber hecho. Y así no lo hicieron. Ahora, lo que vos vas a ver ahora, lo que estás viendo ahora es el departamento donde ocurrió el homicidio. Ya no es ni la tragedia, ni el accidente, ni el suicidio. Eso es el lugar, ese es el séptimo B de Goyita Sala 440. ¿Está? Y eso no es un dibujito animado que se le ocurrió. Lo que ustedes están viendo ahora es a Núñez parado frente a Iván. El que está de espalda a la ventana es Iván. ¿Sí? Que quede claro. Sí. El que tiene, no sé si se ve el color, la cabeza rosa, ahí está. Ahí está, ¿ven? Ese que golpea es Núñez. El que va para atrás es Iván. Así cayó. Así mató Fabián Norberto Núñez a Iván Jesús Ortiguera. Así. Un energúmeno de 45 años a un chico de 16. Por el solo hecho de ser el novio de su hija, que tenía 14 años. 16 contra 44. 60 kilos contra 77. Un chiquitito sin formación, todavía sus huesos formados, contra una bolsa de anabólicos y de esteroides. Miren, observen. Ahí se ve perfecto. Observen. Ese que golpea es Núñez. Ese que golpea es Núñez. Ese que cae es Iván Jesús Ortiguera. Así cayó. Y olvídense de que se quiso agarrar del balcón, que se quiso suicidar. Eso está descartado. No solamente por los peritos que declararon hoy, sino que además lo declaró. Dos testigos ya presenciales y falta una tercera. Y falta un cuarto que van a declarar el viernes y mañana. ¿Quiénes son? Falta un Ruiz y falta Noemí Sosa. Noemí Sosa está. Si vos ves ahí, hay una cosa cuadradita a la derecha, como una cosa rayadita a la derecha de la imagen. ¿Dónde cae Iván? Bien. Iba caminando por ahí esa señora. Fíjense. ¿Ves que hay una línea roja a la derecha de la imagen? Bueno. Va caminando por esa línea roja. Mirá la cercanía en la que cae Iván. ¿Sí? Ahí estaba parada Noemí Sosa. Noemí Sosa cuando Iván cae, que lo ve, levanta la cabeza y mira hacia arriba. Ahí está Noemí Sosa, a la altura del vértice de la línea roja. Un poquito más adelante, más adelante de la imagen. ¿Sí? Y ahí es donde. ¿Ven? ¿Ven esa imagen que estamos viendo ahora? Ahí es donde... Él cae claramente de espaldas. De espaldas. Por eso la defensa intenta decir que Iván se rompió el maxilar contra el piso. No, señor. Y no, Pablo, y tampoco se habría golpeado con la jaula. No, señor, porque la jaula, los peritos determinaron que la jaula está indemne. No tiene un solo golpe, una sola mancha de sangre. Si Iván hubiera pegado contra esa jaula, Iván hubiera tenido el cuerpo lacerado, en primer lugar, el cuerpo. Y en segundo, las marcas en la reja. ¿Está claro? ¿Sí? Esa es la forma, por las mediciones, por los pesos de los cuerpos. Entonces, cuando Noemí Sosa ve eso, mira hacia arriba, como en dirección de la flechita que vos ves. Ahí está. Ahí está la caída. Ahí está la caída. Así fue. Así fue. ¿Y ella lo ve perfectamente a Núñez también? Noemí Sosa. Sí. Levanta la cabeza hace 35 años que lo conoce. ¿Y a quién lo ve asomado? A Norberto Núñez, a Néstor Núñez, como dijo Néstor Núñez. No, el que se asomó es Norberto Fabián Núñez, el homicida, el papá de la menor, el suegro, como dicen. Que a esa altura no tenés suegro. A esa edad no tenés suegro. A esa edad no tenés suegro. Tal cual. No le demos una entidad que no tenía. ¿Sí? Lo que dijo el perito psicólogo hoy, muy claramente, es que el señor Núñez tenía una relación de tirantés tan fuerte y tan grande con la menor. ¿Sí? Ahí está la caída. Eso te quería preguntar porque me están preguntando mucho, me están llamando para preguntarme eso. Si Fabián Núñez tendría una relación enfermiza con su hija. No, yo no puedo hablar de eso porque tengo una prohibición legal de hablar. Ya me percibieron, yo de eso no voy a hablar. Yo lo que voy a hablar es de Norberto Fabián Núñez. Norberto Fabián Núñez, voy a repetir lo que dijo el perito hoy. Dijo que intentaba de tal forma dominar, dominar a su hija, evitar de que su hija estuviera de novio con Iván Núñez, con Iván Ortiguera. ¿Sí? Que de cualquier forma iba a evitar que ese noviazgo continuara. Ya sea que los tíos de la menor aceptaban el noviazgo, la madre de la menor aceptaba el noviazgo, los amigos aceptaban el noviazgo. Pero él no. Y todos los problemas, en un momento dado, él manifiesta, él manifiesta su indagatoria, que la nena le iba mal en el colegio por culpa de Iván. Y la chica declaró ayer que ella le iba mal antes de andar de novio con Iván, que no tenía nada que ver Iván con que le iba mal en la escuela. Y hoy el perito dijo que la chica no le hacía caso porque no le quería hacer caso a él. Y se lo descargó con Iván cuando yo le pregunté concretamente, en términos caseros, que me disculpara la ignorancia. ¿Usted me está queriendo decir que Norberto Fabián Núñez lo tenía entre ceja y ceja a Iván Ortiguera? Y eso es lo que le quiero decir. Claro. Y la declaración de quien era entonces novia de Iván, ¿cómo fue? ¿Qué aportó esta joven al juicio? En realidad no aportó nada. 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 Tampoco iba a aportar nada porque no estaba en juramento, no podía perjudicar al padre. Pero sí, si me permite, te hago dos aclaraciones muy cortas en cuanto al proceso. Este proceso arrancó en un principio como averiguación de muerte. Arrancó con el fiscal Juan Andrés Gracia. La familia Ortiguera tuvo que transitar un largo camino en estos dos años y un mes y pico. ¿Por qué? Porque en el medio tuvimos un cambio de fiscal y eso implica mucho un cambio de fiscal. Aunque te parezca mentira, es muy importante un cambio de fiscal. Intervino la doctora Mariani, ¿sí? La doctora Mariani trabajó bien la causa, pero no iba a donde nosotros como familia intentábamos que fuera. Que es, no solamente Núñez había participado en esto, hay más gente que está metida en todo esto y se está aprobando. Porque ahora queda aprobado de que hay más gente metida en esto. Y después de todo esto, cuando ya, bueno, vamos a venir a un niño con la fiscal, luego en toda la causa, se jubila y aparece el doctor Mastorcho. ¿Sí? Que hace dos meses que... Y la verdad, es ciclopia la tarea del doctor Mastorcho. Hace una fuerza, conjuntamente con su secretario, el doctor Furnari, es bárbaro. Pero, ¿dónde se fundamenta el éxito que está teniendo la familia ahora en el rigor ciudadano que tuvieron Milagro Ruiz y tuvieron Conti y que va a tener Sosa? ¿Sí? Es muy importante, es muy importante que la gente tuviera miedo a Milagro Ruiz. No solamente la amenazaron, sino que en el mes de abril, después de haber declarado, las quisieron secuestrar, metieron medio cuerpo dentro de un auto. Milagro Ruiz vino a declarar hoy, con un certificado médico, de que no podía venir porque tenía pérdidas por un incipiente embarazo. Y vino igual. Milagro Ruiz cuando vio a su abuela carearse de 77 años ante un mentiroso, ante un mentiroso, vino igual. Le dijo a la madre, mamá, yo voy mañana. Y vino igual. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que acá hay, como se dice, el auto encerrado? Mirá, declaró, declaró Evangelina Sotelo. Evangelina Sotelo dijo, textual, cuando Néstor Núñez, confundo Núñez porque en realidad son, recalco, Núñez, Tamara, la novia de Iván, es Núñez Núñez. Es Núñez por parte de madre y es Núñez por parte de padre. Por eso no quiero que la gente se confunda. Néstor Núñez, el hermano de la mamá, el hermano de la mamá que llegan después al departamento, cuando supuestamente Evangelina Sotelo dice, que escucha a Néstor Núñez, dice, se tiró y agarrarse la cabeza. Dice que le da el teléfono, le da el teléfono celular a María de los Ángeles Núñez, ex esposa de Fabián Núñez, y llama al 108. Yo le pregunté clarito a Evangelina Sotelo, dígame cuánto tardó la llamada. Dice, instantáneamente, segundos. Uno cuando es abogado intenta que quede clarito, porque lo que son segundos después son horas. Dígame, segundos es un minuto, no, 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 menos de un minuto. Pero menos de un minuto está seguro, no fueron cinco minutos. En la cual, en esa pregunta fui reprendido por el tribunal. Dice, doctor, ya le dijo que fueron segundos, y si son segundos es menos de un minuto. Bueno, entonces, ¿quedó claro que es menos de un minuto? Sí, me dijeron, perfecto. Cuando viene María de los Ángeles Núñez a declarar, dice que inmediatamente ella llama al 108 y ratifica su declaración anterior. Y ahí es donde se produce el inconveniente. Porque a fojas 242 están las transcripciones de la llamada. ¿Estas llamadas estarían registradas? No solamente están registradas, sino que están grabadas. Y están agregadas a fojas 242 del expediente. A fojas 242 del expediente, a las 9 y 40, María de los Ángeles Núñez llama al 108 y dice, hola, por favor, ¿puede venir una ambulancia urgente que se tiró un chico de la ventana? 9 y 40 horas. Lo que se olvidó la familia de Núñez en su mentira es tratar de tapar algo que ocurrió 9 y 34, o sea, 6 minutos antes, una persona, un transeúnte, un vecino, sea quien fuere, pero que no era de su núcleo familiar, dijo, llamó al 101, 9 y 34, y dijo, por favor, por favor, mande que venga la policía, una ambulancia a Goyitas a las 4.40, a la Terra 1, que se cayó un chico. Por lo tanto, lo que fueron segundos, fueron mínimo 6 minutos. 6 minutos tomando en cuenta que ese vecino lo haya visto caer, que si no son 8 o 10 minutos. ¿Qué hicieron todos los mayores que permitieron que Núñez le fracturara el tabique nasal, que Núñez le fracturara el maxilar, que Núñez lo golpeara de estajo, que lo mantuvieron descalzo, semidesnudo, arriba de los vidrios? ¿Qué hicieron para evitar todo eso? ¿Cómo van a explicar ahora a la justicia esos 6 minutos? Por lo tanto, nosotros creemos que esto se trata de un homicidio, crimen y causa. Y así vamos a pedir que se... Y esto está registrado, vamos a pedir que se investigue. Acá está, 9 y 40 horas llamó Loli Núñez, 9 y 34 llamó un vecino. Hay mínimo 6 minutos. Con otro agravante, cuando a Evangelina Sotelo se le exhibe, se le pregunta si ella habló en algún momento con el 108, y se dice, yo nunca hablé con el 108. ¿Cómo que no? No, nunca hablé con el 108. Yo le pido que por favor se le exhiba la foja 243, donde dice, hola, hola señora, el 108, que la llama a ella. Dice, ajá, ¿y quién fue la persona que se cae del balcón? Ah, no sé, te paso con la piba de la casa. Y previamente le pregunta, ¿usted quién es, una vecina? Y le contesta a Evangelina Sotelo, no, yo vivo ahí pero estaba durmiendo. ¿Cómo? Si estaba durmiendo. No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, primero dijo que no había hablado con el 108, después aparece grabada hablando con el 108. Pero así y todo, mirándolo al doctor Burrone, que le dice, ¿pero usted desconoce esta llamada? Sí, yo no hablé con el 108. Pablo. Y es su teléfono. Entonces, estas personas que fueron cómplices, los familiares de Núñez, ¿podrían obtener alguna pena por haber sido cómplices en esta situación? Por lo menos, a ver, aclaremos, Sotelo y Néstor Núñez, ya de cabeza tienen un falso testimonio, seguro, porque cuando se condene a Fabián Núñez por el homicidio, esa teoría de que yo lo vi en el balcón y se tiró de la ventana y se tiró al balcón, eso se cae, y ese que dijo ver algo que no existió, mintió. Eso ya tiene un proceso. La que dijo, cuando el chico se cayó, mi cuñado Fabián Núñez estaba en el living, y no estaba en el living, lo estaba tirando por la ventana, esa mintió. Tiene un proceso. Ahora, si el imputado, como dijo en la indagatoria, no sabe quién le rompió la mandíbula al menor, y lo tiene que investigar, que bueno, ahora que lo investigue la justicia, porque no vaya a ser cosa que para tapar este crimen, que Núñez haya despertado, le haya pegado a Iván, de tal forma que lo creyó muerto, y todos colaboraron y lo terminaron tirando por la ventana. Y estaba vivo, y eso lo dijo el perito, y lo recalcaron los peritos. Estaba vivo, 100% vivo. ¿Estaba inconsciente? Sí, estaba inconsciente. Una persona inconsciente, una persona inconsciente, ¿puede saltar de la ventana a un balcón? No. Le preguntó el doctor Gaspari, ¿una persona inconsciente puede caminar? No. Quedó clarito eso. Totalmente. Pablo, por último, ¿Fabian declaró o declararía en los próximos días? Fabian Núñez declaró ante la fiscalía. ¿Declaró o no en el juicio? Depende de su abogado defensor. Eso depende de su abogado defensor. ¿No pidió declarar él? Todavía no. ¿No? Todavía no. Pero, vos me preguntás, a mí, yo creo que este hombre lo molió a palo a Iván, hay una circunstancia, mirá, hay una declaración que no sirve, que muy bien el doctor Gaspari la detuvo a tiempo. Cuando va a declarar María de los Ángeles Núñez, la esposa, como le corresponde la genera ley y no puede declarar contra el imputado, se lo hace saber que en el momento que ella haga una declaración y controla el imputado, va a parar la declaración. Entonces dice, yo estaba en mi casa durmiendo en calle Chile y recibo un llamado. ¿Quién era? Le pregunté al juez. Mi ex esposo. ¿Quién es su ex esposo? Fabian Núñez. ¿Y qué le dijo? Vení que maté a uno. ¡Pum! Paró la audiencia. Así textual. Vení que maté a uno. Bueno, ahora eso se corrobora con lo que dijo hoy Milagro Ruiz, que escuchó directamente y vio cómo Ernesto Fabián Núñez le decía a Iván, tirate o te tiro. Tirate vivo o muerto. Bueno, Pablo, la verdad, muy interesante, muy fuerte esta charla. Seguramente le ha sacado muchas dudas a los televidentes y te esperamos cuando quieras para seguir charlando. Cuando me invites, venga. Sí, y para brindarle más información a todos, que es un caso que está conmocionando no solo a Pergamino, sino al país entero. Si me permitís, quiero profundamente en nombre de la familia Ortiguera agradecerle por lo que ya hicieron a Milagro Ruiz y a Norma María Conti por su declaración. Fue un gesto cívico que las honra y las pintan como unas personas de bien. La valentía de esa viejita ayer, frente a frente a un mentiroso, cuando le decía vos mentís, usted miente. El chico nunca estuvo en el balcón, nunca se agarró de la ventana. Yo digo la verdad. ¿Y sabe lo que le decía el tipo? Y yo decía, usted explique cómo Iván cayó como cayó. Y era una pregunta para un perito, no para un testigo. Él nunca dijo, no, yo estuve en la ventana. En vez de decir, yo estuve en la ventana, le decía, usted explique. Y en realidad lo explicaron los peritos hoy cómo cayó. Claro, es una actitud que hoy en día no se ve mucho, ni más de una anciana, de una mujer mayor. Pero una tranquilidad. Yo digo, por favor, la presión. No se cuelga que tuviera un problema de presión artificial. Pero se lo quiero agradecer públicamente a esas dos personas. Y en adelantado a Noemí Sosa y a Carlitos de Fuiz. Noemí Sosa y a Carlitos de Fuiz Noemí Sosa y a Carlitos de Fuiz.